buenos días familia nuevo día de pesca estamos por aquí otra vez en el patio de la casa jaja de momento voy a ensayar este señuelo artesanal traíamos dos pero el otro ya murió jajaja estamos por allí ensayando y se enredó y se partió puro testeo y bueno ya sacó la mano vamos a ver qué tal si funciona el señuelo y nada esperamos que les guste el vídeo no olviden los que no están suscritos suscribirse y activar la campana te soltó ay pa que montón si viste si sabes qué belleza está buena está buena allá ya hay esperamos que es yavenese río ah 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 si pema de ya bepas esta grande pas ah yado peke esta grande me la biaya grande si bapa ah 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 jajaja una belleza bueno de momento va ganando la titular ayayay la primera para mi y ahí se va adios chiquita gracias por ese susto tan berraco ay cayó 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 ah se soltó ay 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 un pitico venga 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 ay 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 si señores ahí cayó otra una belleza el señuelito ya sacó la mano jajaja lo ve por allá enredado en una piedra y pa y bueno ahí se va esta belleza adios chiquita eso ay 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 justo le di ea justo cancelé la otra grabación de allí no ea le di de tener grabación y vela vela jajaja una chiquita y ahí se va adios chiquita ah ay vela 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 ya me pase ay vela 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 ay bim bim ay parque eso conforme cayó y pegó tan raro yo pues que había enredado parque jajajaja Más charros, conforme cayó, me, yo pensé que había enredado, un pitico. Y cayó otra, están todas como por el mismo tamaño, no es la misma, ojo pues. Y ahí se va, adiós chiquita, se me cuida. ¿Lo va a tirar? Por eso lo va a tirar. ¡Ay, parce! ¡Qué animalote, no! Y a eso vaya al hombro que da miedo, wey. ¿Sí o qué? ¡Ay, ay, ay! Y a eso vaya se vio grande. No va a poder decir más, ¿qué animalos? Ah, jaja. Hombre, me restalló una, que está más con la miedita. Nada sea. Adiós pues, se me cuida. Hombre, así se lo vea, ¿no? Se lo intenta. ¡Venga, venga, venga! ¿Esa vía? Sí, sí. Sí. ¡Wea! ¡Qué llaverito! Déjala, muéstrala aquí. Sí, señor, está bien el llaverito, vea. Muy bonito. Ahí va. ¡Ay, Dios! ¡Que resca harto! ¡Véala, véala! ¡Ah! ¡No! Sí. Tírele, tírele, tírele. ¡Buena, buena! Doblete de pitico, vea, y bajo otra. ¡No! Ahí cayó, doblete, ja. El doblete. El compañero se autoliberó. Adiós, chiquita. Eso. Ah, a través de este. Y pitico. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está buena! ¡Ay, ay, ay! Pegue la otra, pues. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya, ay, ay, ay! Está muy buena, ya. Bueno, señores, otra repetida. Y ahí se va. Adiós, chiquita. Eso. ¡Ya! ¡Bim! ¡Ay! ¡Ah! Sí, sí, sí. Yo le voy a decir, entonces, ¿qué fue la corriente? ¡Ja! Yo le voy a decir, entonces, ¿qué fue? ¡Ja! Bueno, recayó otra, casi el mismo tamaño. Ahí vamos, ahí vamos. Está poniendo bueno el pique ya otra vez. ¡Adiós! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí ya! ¡Te conchuda, papá! ¡Ja! ¡No! ¡Sino que pegó ahí en toda! ¡Ja! ¡Cayó un pitico! ¡Ja! ¡Ja! ¡Una belleza! ¡Pegó en todo el chorro! ¡Ja! ¡Ya ni la esperaba! ¡Ja! ¡Ja! ¡Una belleza! ¡Adiós, chiquita! ¡Eso! ¡Ja! ¡Me cayeron los cocos! ¡Ja! ¡Ay! ¡Qué cierro, papá! ¡Sí! ¡Se la pegó! ¡Ay! ¡Se lo jaló muy rápido! ¡Ay! ¡Qué montón, papá! ¡Ja! ¡Tire, tire, Sisa! Yo las pillé. Yo creo que sí. ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay, papá! ¡La pegó! ¡La dejé, la dejé, la dejé, la dejé pegar, papá! ¡Ya! ¡Sí, pilla! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí, ve! ¡La hubiera jalao allá! ¡No la pegaba, parza! ¡Estaba buena! ¡Nah! ¡Estaba poderosa! ¡No, pues sí! ¡Ja! ¡Ja! ¡Machito! ¡Qué belleza! Bueno, ahí cayó esta belleza Y se va ¡Adiós, chiquito! ¡Ay, ave! ¡Buena, buena! ¡Esto fue de una! Bueno, señores, una linda captura aquí Y como es cierto, recuerden que pescar y liberar es pescar siempre ¡Oh! ¡Que me caigo, ven! Y aquí hay otro más grande Espere, espere, listo Vea, acabando de almorzar El compañero aquí Desenrando Y que el señor lo tiró Y pegó una sabletica, vea Estaba más, está cargando un momentico el celular Para seguir grabando Y vea Y la pegó ahí Sentado, relajado ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Te lo prepararon, o qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Chiquitita, chiquitita! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! si esta buena si sabes no buena acabando de almorzar vamos a ver como desprender la presa adiós